Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial básico acerca de YouTube. Lo que les voy a enseñar en este video tutorial es cómo hacer que tu lista de reproducción estén en tu web blog o en Facebook. Así que empezamos. Aquí estoy en mi canal de iMac, así que lo primero que voy a hacer es crear una lista de reproducción. Le doy un clic aquí en el nombre de usuario, después mis videos, le doy un clic aquí en New, pongo el nombre y aquí la descripción. Después de haber creado, aquí donde dicen Privacy o Privacidad, selecciono el de público y aquí en Settings, voy a seleccionar el que está aquí abajo. Después le doy un clic en Save. Después de eso le doy un clic aquí. Ahora le doy un clic donde dice Uploaded y selecciono todos mis videos. Después le doy un clic aquí donde dice Add. Voy a seleccionar este que hice en Tutoriales de iMac. Después Add Videos. Ahora si le doy un clic aquí donde dice Playlist, ya tengo esta lista de reproducción. Le doy un clic encima. Después aquí donde dice Share, le doy un clic aquí. Y agarro este código. En este caso voy a seleccionar este que dice Play in HD. Después de eso voy a seleccionar el tamaño del reproductor. En este caso voy a seleccionar este. Habiendo hecho esto, damos un clic secundario y damos un clic en Copy. Después de eso salgo aquí en mi cuenta. Entro en otra cuenta donde voy a poner esta lista de reproducción. Después le doy un clic aquí. Bueno, eso no tienen que hacer. Y bueno, la lista de reproducción que acabamos de crear voy a ponerlo aquí en mi blog de mi canal en inglés. Le doy un clic donde dice Edit Post. Después Edit Pages. IMAG Village. Le doy un clic en Edit. Y es aquí donde voy a pegar la lista de reproducción que hicimos en el otro canal. Así que le doy un clic aquí donde dice Edit HTML o HTML. Después un clic secundario. Best. Después de eso, lo que vamos a hacer para que empiece a tocar automáticamente. Lo único que tenemos que hacer es agregar aquí en medio de la comilla. Y el número 1, este siguiente código. Ahí está. Ahora le doy un clic aquí donde dice Publicar. Y le doy un clic aquí donde dice View Blog. Después de eso le doy un clic aquí donde dice IMAG Village. Y bueno, es aquí donde pegué la lista de reproducción que hice en el otro canal. Siempre pueden ajustar este reproductor de acuerdo a la media que tiene aquí. Como se dan cuenta aquí parece que está pasando un poco, pero no es tanto. Y bueno, esta es la forma de pegar una lista de reproducción que creaste en YouTube en tu blog. En caso de que haya alguien que le gusta ver estos videos tutoriales básicos y quieren verlos todos. Aquí damos un clic y aquí aparecen todos los videos que contiene la lista de reproducción. Así que no tiene que ir prácticamente a YouTube y ver estos tutoriales. Simplemente puede escoger los de aquí. Ahora damos un clic nuevamente aquí en el nombre de usuario. Aquí en My Videos. Playlist. Tutoriales de iMac. Que es el nombre. Y le damos un clic aquí donde dice Share. Ahora lo que vamos a hacer es dar un clic aquí en Share to Facebook. O simplemente copiamos esta URL. Abrimos otra pestaña y entramos en Facebook. Después aquí, claro, en el nombre. Pegamos la URL. Después eso es todo. Le damos un clic aquí donde dice Post. O si quieren que esta lista sea vista por sus amigos. O si quieren que sea público. Seleccionamos el de Público. Y le damos un clic en Post. Ahora, por si alguien quiere venir. Si quieren ver, digamos. Entonces damos un clic aquí donde dice el nombre. Tutoriales de iMac. Y nos traen directamente aquí en YouTube. Y esos son todos los videos que contiene la lista de reproducción. Bueno, espero que este video tutorial les sea de utilidad. Ahora prácticamente saben cómo postear su lista de reproducción en Facebook. Y también en Blog de Blogger. Si a alguien le gusta esta lista de reproducción. Siempre pueden dar un clic aquí donde dice Like. Así que esto es todo. Espero que a alguien, más que nada a los nuevos usuarios en YouTube. Les sirva en caso de que están haciendo tutoriales. Y que quieran que los tutoriales aparezcan en Blog. O en este caso, Facebook. Ok, esto ha sido todo. Gracias y hasta la próxima. Adiós.